José Manuel, cuando te dijeron esto, tú dijiste que están locos, ¿cómo voy a hacer una guitarra? ¿Cómo mi arte, desde una barrica de roble así, como tan en bruto y todo eso? ¿Cómo fue esta historia? O sea, primero fue una locura, porque fueron como tres semanas de ver diseño. ¿Cómo lo íbamos a hacer? Desarmar barriles, o sea, desarmamos como seis barriles. O en la verga. ¿Y el alcohol te lo daban? Sí, ¿no? Eso se reserva. Se reserva. Y nada, o sea, fue una locura, porque se desarmaron muchos barriles para escoger justo la tapa que calzaba, cosa de poder mantener este estilo así rústico, que era lo que se buscaba, buscar la tradición de los oficios. No tanto así como mostrar una guitarra como la Telecaster tan hecha en serio, por ejemplo, sino mostrar un poco más la mano, el oficio. Pero trabajar con la lutería que yo hago es la lutería tradicional. ¿Cuánto tardaste en esta guitarra? Mira, igual fue una locura. O sea, sí, trabajé día y noche, cinco días. Cinco días donde se hizo el video, el viral. Ajá. Ya, y eso fue lo que duró y nada, pues después hacer el comercial. Suenan las guitarras, es Silvestre probando las guitarras. Tenemos monitoreo acá en los parlantes ahora, juguete. Aló, sí. Poquito, dice. Sí, poquito, puede ser un poco más, cosa que acople rico. Ah, sí, sí. Aló, aló, sí, sí. Escucha poco, pero... Ahí está mejor, ¿no? Pero corrupto. Le damos nomás, ¿cierto? Por favor. ¿Tú estás grabando, Luchito? Ahí sí. Gracias por la invitación. Ahí está Silvestre con su guitarra mistral en París Generoso. Un, dos, tres. Guarda tu vida en cajas Y cámbiate de casa Bien poquito a poco De abriendo los ojos